Y colgamos una por nosotros y por nuestra felicidad. Te quiero, Jeffrey. Te quiero. Y no quiero que haya más tensiones entre nosotros por vivir aquí con tu madre. Sé que... Las cosas no han sido fáciles, pero créeme, intentaré que eso también lo haré. Porque lo único que me importa es que tú y yo estemos juntos. Bien. Qué bonita frase. No hace un tiempo muy apropiado para esta época del año. Me había olvidado lo tormentosas que pueden ser las Navidades aquí. Voy a colgar otra bola de la suerte. Deseo felicidad y prosperidad para toda mi familia. Claro que soy el dueño de la plataforma. Mi padre la compró hace más de 50 años. Lo sé. Pero cuando se declaró el incendio, revisé todos los dosiers del seguro. Su padre la compró, pero después de 15 años pasó a ser suya. Y cuando se casó usted, la regaló. A Pamela, sí. Fue después del divorcio cuando cambió el nombre de Pamela por el de Sofía. Un momento, ¿está diciendo que Pamela es la dueña de la plataforma? Mira, Rar, sean cuales sean los papeles que hayas encontrado, no están puestos al día. Recuperé la propiedad de acuerdo con Pamela y después cambié el nombre poniendo el de Sofía. Usted cambió el nombre, pero nunca la escritura y nadie lo hizo por usted. No puedo creerlo. Sé que es increíble, pero a veces esta serie de cosas pueden pasarse por alto. ¿Pasar por alto? Si estamos hablando de millones de dólares. Lo sé, pero nunca se hizo un cambio importante de policía. Yo recuperé la propiedad, eso está claro. Rellené todos los papeles necesarios. Mire, no es tan sencillo. Si el título no se cambió en 10 años, la propiedad volvió a Pamela Caboel Conrad. Aunque Empresas Caboel la haya estado dirigiendo, Pamela Conrad era la dueña absoluta de todo. Esto es como una pesadilla freudiana, Pamela la dueña absoluta. En principio pensé que podía sernos favorable si había pleitos de los trabajadores heridos contra el propietario. ¿Y cómo están las cosas ahora? Creo que no hay ningún daño lo suficientemente serio que los justifique. No voy a permitir ningún descuido en el papeleo y no le devolveré la plataforma a Pamela. Bueno, quizá ella no luche por ella. Usted no conoce a Pamela. Creo que no hay suficientes razones para hacer nada todavía. Esto ha estado funcionando así durante mucho tiempo y no ha molestado a nadie. Mantengámonos callados, me enfrentaré a ello cuando tenga que hacerlo. De acuerdo, soy de su misma opinión. Me alegro de haberle encontrado aquí ya que no estaba en casa. ¿Tiene usted la escritura original? No, la tiene su hijo. Le expliqué la situación y le di la escritura. ¿Mason sabe esto? Sí, sé que lleva los asuntos de las empresas Caboel. A lo mejor tiene idea de cómo enfocar esto. Morra, estoy seguro de que la tendrá. Estoy seguro. Morra, estoy seguro.